Te vi, y con mi nada lo sabré Tu primer corazón por ti Concedí, si no creabas este amor Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me trazas más Y yo me podré juzgar Cuanto te quise y te quiero Por alegría Adiós, amor, te voy feliz Y esta vez para siempre Y decimos al salto que se había faltado Adiós, amor, te voy feliz 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 Adiós, amor, te voy feliz